Y le doy la bienvenida, como cada semana, a la doctora Leticia Calderón. Chelius, muy buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Aquí, pues, encantada para platicar algunas cosas de la semana, ¿no? Que hay como que, bueno, mucha discusión y se ha comentado ya mucho sobre las visitas que han hecho diferentes personajes, pero especialmente en el caso de Xochitl Galvez, la candidata de la oposición, que, bueno, pues se fue en una gira artística. Pero dos cosas que a mí me llaman la atención, Braulio. No se le ha pasado diciendo que no tiene dinero. No se le ha pasado diciendo, soy la candidata de casi de los pobres, ¿no? Porque no, y en cambio voy contra el poder, que tiene todos los recursos. Pero ella tiene recursos multimillonarios para andar invitando, además, a los hijos que van con ella para todas partes. Hoy escuchaba yo que lo había pagado de su propio bolsillo. Es mal negocio. Si no es política profesional, eso es pésimo. Porque además sus partidos, los PAN, PRI y PRD, tienen muchísimo dinero que una de las propuestas de reforma que hizo el presidente justamente es cortar ese presupuesto multimillonario. Entonces, francamente, esa es una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención en un discurso que se cancela frente a este dispendio innecesario, fuera de lugar, fuera de momento, incluso histórico, ¿no? Entonces, bueno, ese sería uno. Y el otro que también me llama mucho la atención son estas visitas a las élites, ¿no? Porque, bueno, a la élite de Washington, a la élite comercial, financiera, que le preparan estas visitas, claro, de un cierto tipo, porque, bueno, son también tanto España, que después fue como Estados Unidos, países muy grandes, donde también esa élite se desdibuja en el sentido de que, digo, hay más élite que esa élite, ¿no? Bueno, bueno, pero también en España, ¿no? Con personajes o con, por lo menos, de agenda. Y luego va con el Papa. Y ahí es donde, te lo digo como para juntarlo con otros personajes, yo veo como una visita innecesaria. Sobre todo en un país que ha presumido y se ostenta como el que pudo hacer un corte en el siglo XIX respecto al poder religioso y sobre todo en el caso de la Iglesia Católica. Más allá de las cuestiones personales y de simpatía, ¿no? A mí, digo, a mí me cae muy bien el Papa, ¿no? Al contrario, me gusta que es más, desde mi punto de vista, más a la izquierda que otros Papas y habrá quienes sean sus detractores en ese sentido, pero bueno. Pero creo que es un mensaje que no esperamos los mexicanos. Nadie se va a conmover más, digo, fuera la Virgen de Guadalupe, ahora sí que ahí te pongo una distancia. Entonces, me parece que son estos mensajitos que van mandando. Y yo lo ligo con una última cosita, que ahí es donde yo creo que hay un debate fuerte, interesante. Y es el hecho de que, no sé si tú oíste esa declaración que hizo Aguilar Camín, este intelectual tan prestigiado en México que el presidente López Obrador lo exhibió, incluso en la mañanera. Y te voy a decir por qué yo también lo retomo. Porque él habló con desprecio y con, digamos, con un sentido de inferioridad de los provincianos. Y esa es una palabra que en México ya no se oye bien, no se escucha. Habla de su edad, también digo, vamos a también decirlo. Habla también de su propia visión de mundo en el sentido de que él mismo es una persona que vino de otro estado del país, no sé si de infancia, juventud, no tengo idea, pero que vino a la Ciudad de México y obviamente su visión de mundo es esa. Que lo cosmopolita es esto, ¿no? Viajar, encontrarte con gente distinguida y muy como de mucho caché, ¿no? Como se dice. Entonces, esa visión que, digamos, corresponde a otro momento histórico, justamente desconoce algo que para mí es un valor que, al contrario, ha marcado positivamente al presidente de México en este sexenio y que para mí sería un buen signo cambiarle qué es. Gobierna bien en tu país para que te respeten en el exterior. Y los viajes de, digamos, de paralucirse y esa foto que al final de cuentas buscan, ¿no? Les encanta a los políticos, ¿no? Que se vea la foto y con los 20 más importantes hombres del mundo y mujeres, ¿no? Para agregarle acá. Pues yo creo que si algo demostró López Obrador, y la verdad a mí eso me gusta mucho, es que eso no lo apantalla. Y por lo pronto, bueno, en su tiempo mandaba a Ebrard. Ebrard lo hizo muy bien. Es más de su estilo, más de su agenda. Y siempre, bueno, representó desde mi punto de vista muy bien a México y andaba encantado o parecía encantado. En el caso, y justo por eso, venir a ponerlo como un elemento positivo me parece fuera de lugar. No, Xochitl Galvez, tan cosmopolita, que va y viaja y se encuentra con... Pues oye, prendes el Zoom y ya ves a la gente. Hablas por celular y los estás viendo hasta acá. O sea, realmente, sí ya es un tema en el cual más bien muestra sus prejuicios y su racismo intrínseco a la idea de que hay una superioridad capitalina fuera de tiempo histórico, del siglo pasado, ya ochentero, pues, respecto a los estados que además tienen una autonomía y una ejecución propia por la cual pelearon. O sea, toda la última década del siglo XX fue esta búsqueda por la independencia y autonomía de los estados en nuestro país, que justamente era distanciarse del poder central y, digo, incluso diría yo, encabezada mucho por el propio PAN, la rebelión en el norte, el panismo norteño. Entonces, de verdad, qué desafortunado comentario y, peor tantito, te lo diría yo, ahí sí como chilanga. Pues la más que vino de fuera, y bienvenida sea, pues fue la misma Xochitl Galvez. Y ella cuenta sus historias de niña pobre que llegó y las gelatinas. Bueno, sí, 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 ya, todo mundo... Pero la siguiente escena es, bueno, llegó a una ciudad que al final la acogió y, bueno, hasta en algún momento pretendió ser jefa de gobierno de esta ciudad y, bueno, afortunadamente, Fiu se retiró para algo donde, pues, obviamente tendrá su carrera que seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que quería poner como resaltarlo de otros temas, no otros porque están en la agenda, pero sí decirlo. Me parece que empieza a sacar ese pus, esa parte que huele mal, de quien no es capaz de entender que los tiempos históricos y los símbolos, y yo espero eso de la próxima presidenta de este país, y es el exterior está en función de, digamos, porque somos seres planetarios, por supuesto que sí, pero no en ese afán de lucimiento, ni de tener que... Mira, y que yo que soy tan fan de Lula da Silva de Brasil, pero no me gusta que es un presidente viajero. A mí no me gusta. Me gusta más la austeridad y el control, digamos, de una agenda local en el sentido de que tienes un país gigantesco. Y entonces, es un comentario que se anula, desde mi punto de vista, por sí mismo. Yo coincido plenamente con esa percepción, y también me parece que son viajes que son completamente innecesarios. Visitar al Papa, ir a Estados Unidos, ir a España, me parece que no tiene sentido. Y no solamente lo hizo Xochitl Galvez, y también Claudio Sheinbaum, que fue a Roma a visitar al Papa. También Salomón Chertorivski, el candidato a la Jefatura de Gobierno por Movimiento Ciudadano, está en Estados Unidos en este momento. La semana pasada Santiago Taboada también estaba en Estados Unidos. No sé si siga por allá, no sé si estén... Digo, creo que el periodo de intercampañas es un momento para planear qué es lo que vas a hacer en la campaña. Si contiendes por la Ciudad de México, ¿qué haces en Washington? Digo, es mi percepción. Y también algo que me parece bien interesante es que a ver qué pasa con esto de tema de la fiscalización, porque ella dijo que lo ha pagado de su propia bolsa. También dijo que supuestamente el lugar en el que hacía sus conferencias mañaneras, no mañaneras, no tenía ningún conflicto de interés ni ninguna relación con un grupo empresarial al que ella benefició cuando era delegada de la Miguel Hidalgo, y ahora resulta que sí. Y también cabe señalar que hoy en la sesión del Consejo General del INE, el representante del PAN, el senador del Disque Grupo Plural, Germán Martínez, llamó a que el INE hiciera una fiscalización de los gastos con los que fueron a Roma, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez, a ver si no le sale el tiro por la culata y resulta que algún empresario con el que tenga conflicto de interés le patrocinó el viaje. Eso va a ser muy delicado. Nos quedan unos segunditos. Nada más porque se le va el tiro por la culata, porque ella criticó tanto el tema de la supuesta Casa Gris, que era gente que no es funcionario, que no es político. Ella lo criticó porque había rentado a un posible conflicto de interés nunca demostrado, y entonces se le revierte en el sentido de que ella misma estaría rentando como empresa, vamos, como equipo, a alguien que resultara conflicto de interés. Realmente ese tema se va a abrir y va a dar para mucho. Dicen que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. No sé cómo ha sido esta situación con Xochitl Galvez, pero me parece que ya le han pisado bastantes veces su pasado. Doctora, le agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos por acá. No, hombre, muchas gracias. Hoy también le cuento que el 15 de febrero se conmemora.